Vamos a hablar con Emilio Ruchaski del caso de la nena de 12 años que desapareció por 17 horas de su casa de San Isidro. Hay un detenido que permanece en ese estado, ¿no Emilio? Así es, David Benítez, y yo creo que en cualquier momento le van a dictar la prisión preventiva. Ayer conocimos a uno de los tramos de la Cámara GESEL, quiero aclarar esto que es importante, los tramos los conocimos por la abogada defensora de Benítez, del acusado, Liliana González, que además, con muy pocotinos, por no decir otra cosa, contó detalles de cómo habría sido ese abuso sexual. Detalles que nosotros no vamos a contar y detalles que adelanto, nosotros tampoco creemos que sean así. Pero en fin, lo importante de esta abogada es que ella admite que la chica dijo que en todo momento el acusado sabía que ella tenía 12 años. Ustedes recuerdan que la principal defensa de Benítez es decir que él creyó que esta chica tenía 17 años y jugarse al error de hecho, esta figura que explicamos ayer, por la cual, si la chica tiene un cuerpo distinto, muy distinto al de una persona de 12 años, tal vez esto podría ser un estupro, una especie de error, de confusión del acusado. Bueno, no. La niña dijo lo que dijo, que él sabía que tenía 12 años y que fue forzada. Dos detalles, insisto, no tienen ningún sentido. Lo que se está investigando en este momento es básicamente el Facebook. Si este chico, no es ningún chico, ya tiene 24 años, tenía una identidad falsa y la contactó así, si fue una casualidad, por lo que sabemos, ella se fue voluntariamente de su casa y voluntariamente se quedó a dormir esa noche. Al menos, insisto, la abogada de Benítez dice eso. Lo cual confirma la versión de Benítez y le resulta bastante conveniente. Si se llega a descubrir algo en la tablet, en la computadora de esta nena, las cosas podrían ser distintas. Por ahora, hay 15 días hasta que el juez Ricardo Costa determine si le da la prisión preventiva o se lo libera. Todo indica, después de este testimonio en Cámara GESEL, en el que estuvieron fiscales, juez, partes, que fue hecho por psicólogos y psiquiatras, todo indica que le darían la prisión preventiva. Gracias, Emilio.